Guatemala está en cuartos de final, Guatemala es líder de su grupo, Guatemala después de 12 años gana un partido en Copa Oro, Guatemala es local a donde quiera que vaya, mis amigos, Guatemala está en la siguiente ronda. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, súper bien, soy su buen amigo José Rey, como siempre te van a necesitar la información al momento y actualizada. Mis hermanos, ¿qué acabamos de ver? ¿De verdad qué partido? Tena, yo no sé qué te pasa, Tena, ¿qué querías hacernos con la tenaneta? Hoy sufrimos, lloramos, gritamos, saltamos, porque Guatemala está de nuevo en cuartos de final, después de 12 largos años donde tuvimos corrupción, donde no se daban los partidos, donde caíamos en la fase previa, pero hoy la venganza es dulce, la venganza es dulce y se come despacio, porque Guadalupe empezaba ganando, pero con un testarazo de Rubio Rubín, que muchos, ahora no los escucho, ahora no los escucho, no los veo, a los que decían, ay Rubín no es un buen goleador, sáquenlo, gracias por traer a Aaron Herrera nada más. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están los que criticaban a Rubín? ¿Por qué no los vemos? Rubín anotaba el gol del empate. Empezábamos el segundo tiempo con mucho ímpeto y ¿qué pasó? De verdad, ¿qué pasó? Un penal hecho por José Ardón, polémico, muy estricto si usted lo quiere ver, pero era un penal, engañan a Jaén, gol 2 a 1, se caía todo en el otro partido que nos importaba que Canadá no ganara, Canadá empezaba ganando y ahí van 3 a 1 en el segundo tiempo. ¿Qué pasa después de eso, mis amigos? Empiezan a haber cambios, de verdad, y aquí quiero resaltar algo porque yo sé que todo es euforia. Tena, por favor, Aparicio ya no, por favor, ya no, sacamos a Rodrigo Sarabia y perdimos toda la contención, yo entiendo que es por la María y por otras cosas más, pero ya no más. Entraron los pequeños, ¿eh? Entraron los que juegan, entró Carlos Mejía y también entró Pedrito Altán y ojo que ahí empezaron a marcar las diferencias. Pero es cierto, mi hermano, si vos estás viendo el video y quieres comprar tu camisola de la selección para estos cuartos de final, GT Shop es tu mejor opción, ¿eh? Se está cerrando pedido porque mañana sale. Anda a comprar tu camisola de la selección para que no te quedes sin una de esas, porque sin ninguna de esas la tomó Pedrito Altán, miró el espacio entre líneas y la pasa a Nataniel Méndez, el toro line, que no había aparecido, no había aparecido, pero si te metes con el toro te tocan los cuernos. Pone un pase al espacio, Nataniel Méndez line y aparece Rubio, el León Rubín, para poner el marcador 2 a 2. Y empezaba la gente a decir, ¿qué va a pasar, Gozerra? Estamos vivos, ¿cómo va a ser la situación? Y tan solo un par minutos después empezó el criticado, el que no aparecía, el que se le exigía, el que decían porque es titular, que qué bueno que hoy es banca, la toma Cuilapa Mejía, mis amigos, y con un zurdazo de otro partido le parte las manos al guardameta de Guadalupe y pone la pelota en el fondo y Guatemala tenía 3 y Guadalupe tenía 2. Y se empezaba a oler esa victoria de Guatemala, empezábamos a todos a pensar de que Guatemala podía llegar a ser algo importante, pero ¿qué pasa? Nuevamente un penal, ahora ejecutado por Marlon Sequin en una barrida, mis amigos, donde la mano lamentablemente le pega a la pelota y es un penal. Nuevamente, el que nos había vacunado en la primera vez que nos habíamos enfrentado en la época de Amanini y Beatoro, tomaba peito en la pelota, miraba cara a cara a Nicolás Hagen, el que muchos decían, ¡ay, Hagen, que se regresa a la Liga Nacional! Llegaba Nicolás Hagen, lo miró y le dijo, ¡no, nene, no! ¡No, no, 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 no! Y se tira para el lado izquierdo y ¡racatás! ¡Que quita el balón, mis amigos! Y Guatemala seguía con la ventaja, seguimos con el 3-2, le voy a tener que bajar ya la euforia porque es demasiado, pero Guatemala, mis amigos, terminó un partidazo, de verdad. Se le pedía a esta selección gol, nos metieron 3, hoy fallamos en lo que mejor sabemos hacer que es defender, nos metieron 2, perdimos muchos balones, Guatemala se vio muy, pero muy afectada por la velocidad de los jugadores, pero siempre lo dije, cuando la defensa falla, cuando falla el medio campo, tienes que tener un guardameta que te logre atajar las pelotas clave, y volvió a pesar la figura de Nicolás Hagen, de verdad, déjenme, permítame, un segundito. ¡Tengo que aplaudirle a Nicolás George Hagen! ¡Qué partidazo el que se mandó de verdad! ¡Qué jugadorazo el que se va a jugar a la Liga Israelí, mis hermanos! ¡Qué jugadorazo dejaste ir, Ham Ham! ¡Qué jugadorazo dejaste ir, nene! Porque Nicolás Hagen apareció cuando se necesitaba, cuando se requería y cuando se podía. Atajó todo lo que se le puso a Nicolás Hagen. Ciertamente en el primer gol, sí tiene mucha responsabilidad Hagen, pero en los otros dos goles, el penal ya se venció, es una carambola, después en el otro penal la atajó, sacó tiros desde afuera, hizo un partidazo Nicolás Hagen. Y ahora sí, podemos decir que Guatemala no solo avanza como primero de grupo, que eso es algo histórico, porque Guatemala en la época reciente, desde el nuevo formato de Copa Oro, desde la nueva forma en que se hace Copa Oro, ¡Jamás! ¡Jamás! había ganado un grupo, jamás había aparecido en esas opciones y ahora sí lo hace. Y con eso, mis amigos, también amarra su pase a cuartos de final, dejando como segundo a la selección favorita del grupo, que era Canadá, que muchos nos decían, ¡Ah, Canadá! ¡Es que Canadá! Mi hermano, Canadá tiene hasta tres selecciones y ellos quieren que jueguen con los que quieran. Hoy no, mis amigos, hoy a Guatemala, por fin, Guatemala, por fin, avanza a cuartos de final. Que ahorita nos enfrentamos a los Reggae Boys, que no es algo sencillo, que ese equipo es duro, pero eso lo vamos a dejar para otro partido, mis amigos, porque hoy la gente gritó, lo decíamos, hoy con mi amigo René en la previa, mis amigos, miren, va a ser un partido cerrado de un gol, de dos goles. Quiero decirles que la verdad estamos entusiasmados con esta selección, creo que la gente está entusiasmada con esta selección, por lo que estamos logrando, por lo que estamos haciendo, y ahora Guatemala tiene una gran oportunidad, mis amigos, de dar un golpe sobre la mesa y de demostrarle a todas las demás selecciones que está acá, que Guatemala vuelve acá. Y Guatemala elimina a Guadalupe, la selección que nos eliminó de la última Copa Oro en penales, los eliminamos, le tuve que bajar dos rayas ya la intensidad, perdón, debido, mis amigos, a que Guadalupe nos había eliminado a nosotros, y ahora nosotros los eliminamos a ellos. Los dejamos sin cuartos, sin liderato, y directamente regreso. Ellos también venían 12 años sin conseguir una última victoria, y ahora Guadalupe se va a tener que quedar nuevamente con las ganas. Pero ojo, ve, porque Guadalupe es una selección que está creciendo muchísimo. Hoy Guatemala se enfrentó a un rival de categoría, quizás el mejor rival del grupo se enfrentó hoy Guatemala, porque si mirábamos toda la alineación del equipo de Guadalupe, todos los jugadores eran en Europa, todos juegan en Europa, que en Italia, que en Holanda, que en Bélgica, y eso habla mucho del gran trabajo que hizo esta selección, por contener a jugadores que están de otro nivel. Quiero resaltar a jugadores como Nicolás Cáenz, que lo ha hecho sobre todo a Rubio Méndez Rubín, que para eso te trajimos, Rubio, para eso te trajimos cinco goles con la selección nacional de Guatemala en torneos oficiales, eso habla muy bien de él, tres en la Liga de Naciones y dos ahora en la Copa Oro. Creo que Rubín está y vino para eso, para ser el goleador. Tiene ese olfato de gol que tanto necesitaba Guatemala. Y ahora, mis amigos, también quiero resaltar la figura que para mí es el jugador que cambia el partido, Pedrito Altán. Pedro Altán, mis amigos, por favor, Tena, ahora desde el minuto 40, ponernos a Pedrito Altán. Yo sé que Pedrito Altán como titular se pierde, eso es una realidad, pero como revulsivo Pedrito Altán, mis amigos, cambia todas las esferas. Así que para mí esos son los tres jugadores que se llevan el partido el día de hoy, el gol de Cuilapa, la asistencia de Nataniel, la asistencia también de Esteban García, que pese a nunca haber jugado con Rubín, puso una gran asistencia y así podríamos ir resaltando jugadores también. Espero realmente que esto sea, pues al principio algo grande para nuestra selección y sobre todo, pues espero que vos te estés suscribiendo, que estés dejando un fuerte like, que nos acompañes todos los días con lo mejor de la información. Nos vemos como siempre muy pronto, andate a GT Shop para comprar tu camisola. Hasta la próxima, chao.